Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Pokémon X. Voy a... Lo primero, bueno, hace un momento, porque esto que será un vídeo distinto lo estoy grabando en el mismo día. Voy a guardar otra vez por si acaso. Vamos a salir del juego probablemente y hacer... no puedo volver al menú principal, verdad, desde aquí. O se puede hacer lo del mega regalo, como se llame. Cambio el nombre cada vez. ¿Lo del regalo ese se puede hacer ya, o cómo va? Lo del torchi que hay de evento. No será aquí. ¿GTS? ¿O a qué le tengo que dar? Yo le di esto así. Tengo que ir a la pantalla del título. No, no sé, si alguien lo sabe seguro. Si no, en la pantalla del título seguro que estaba la opción, porque la vi, pero no... No sé si estará por aquí. Me pide guardar la partida 50 veces. Vale, esto de GTS es combate Pokémon por Internet, ¿verdad? No me tendría que haber metido aquí. Salir. No, es para intercambio de Pokémon. No voy a intercambiar, porque si no... Me tiro aquí media hora. Yo, como creo que es... Voy a tener que iniciarlo. No hay cuarta opción en... En este. Ah, en configuración de PPS. De PSS, perdón. Error de conexión. Eso siempre es una buena opción. No. Vale. Uh. Transe... Acá, pues estoy conectado a Internet. Veo aquí gente a casco porro. Ups. Le he dado al botón si querés. Estoy aquí navegando en los menús y estoy un poco perdido. Así oye... Voy a... Voy a salir del... Joder. Soy nuevo en esto de la 3DS. Salir del juego y volver a entrar. No sé si se puede reiniciar. Pero bueno. Salgo y vuelvo a entrar. No pierdo nada. Eh... Lo del código de amigo y todo eso... Probablemente... O por ahora por lo menos no lo voy a dar. Porque es que si no... Voy a estar queriendo avanzar en la historia. Haciendo cosas y va a haber un poco de spameo por ahí. No sé. Regalo misterioso era, ¿verdad? Estoy intentando tocar la pantalla de arriba. Recibir regalo. Se va a iniciar con el sí. Por Internet, ¿no? Aunque también estará en código, ¿no? Porque imagino que a la gente que se le pase el evento les joderá no tener un Torchic. Porque se hayan tenido que comprar el juego después. Digo yo que el código estará por ahí en Internet en algún sitio también. Un Torchic especial. ¿Qué ilusión me hace? ¿Quieres recibir el regalo? Vaya que sí. Dios. Se pone a correr así en círculos. Qué cabrón. Vale. Tengo que ir al centro Pokémon para recibirlo. A la repartidora en cualquier centro Pokémon. No sabía dónde está eso, pero vale. Supongo que lo veremos ahora. Sigo intentando tocar la pantalla de arriba, que no es táctil. Dura hasta enero el super regalo este. Le voy a por cambiar el nombre cada vez. Misterioso. Vale, bueno. Vamos a continuar por donde estábamos entonces. Adiós, Burmy. Pues sí, lo más probable es que sí. Lo que pasa es que no tengo un centro Pokémon todavía. Y ya digo. Bueno, ahora mismo he actualizado la interfaz aquí en el live stream. Gente me habla. Pero cuando con Helltorchic no se actualizará aquí. Pero bueno, no pasa nada. Forza, hay un sitio por el que quiero pasarme un momento. Así que nos vemos luego, ¿vale? Vale. No sé por qué tengo el estilus sacado. Quiero hablar contigo de una cosa, vecino. Te estaré esperando en el Café Soleil. Estos gabachos. ¿De qué crees hablar, Serena? ¿No podría usar el omisor? Ni idea. Tiene pinta de ser un secreto. A ver, a ver, las voces. Yo también tengo curiosidad. Pero creo que por el momento es mejor fingir que esto ni nos viene ni nos va. Ni nos va ni nos viene. Dice al revés, pero no. Porce, si quieres ir a Pueblo Banitas, gira a la izquierda según sales del laboratorio. Y tira recto. Por ahí también se va el Café Soleil. O sea, izquierda y recto no tiene pérdida. Debe que hablar, Serena. Lo he dicho antes. Cada vez que... Parece que al volver a hablar con la gente no me dicen nada nuevo. Nunca, o casi nunca. Ah, por esto. Esta parte del live stream durará que a lo mejor unas hora y media por ahí. Porque ya más de las 12 no me voy a quedar. Estoy reventado. Y ahí tengo que hacer cosas todavía. O sea, que... O sea, mejor que... No voy a poder quedar mucho más. Aunque creo que tampoco la gente podrá quedarse mucho más. Es cierto que Ciudad Luminalia es una metrópoli bastante grande. Pero... Llamémosle París. Pero si te desvías de las grandes avenidas no te perderás. Si no te desvías de las grandes avenidas no te perderás. Bueno, gente. Voy a dar un paseo. Con tanta calle seguro que me pierdo. Pero me apetece. Vale. Por aquí puede llegar el Café Soleil. Tanto al Café Soleil como por abanitas. Y hay un centro Pokémon que está a mano derecha. Ah, y una chiquilla inquietante delante que querrá hablar conmigo y no me apetece. Así que... Importante. Hay que ver al Pikachu dando vueltas en la Pokéball. Según voy patinando. ¡Eh! Tú eres nueva. Tú eres la de recoge Pokémon, ¿no? ¡Ah, ja, ja! Esta es el regalo misterioso. Tu equipo Pokémon está... No por... Por Dios. ¿Sabéis que hay una cosa llamado dejarlo en la caja, verdad? No se le había ocurrido a nadie la opción de dejarlo en la caja que sea por defecto, ¿no? No, no. Me voy a dejarla. Adiós, Burmy o como te llames. Tú... A la caja. Se ha ido ya. Estupendo. Vamos a tener Pokémon de fuego a casco porro porque el pájaro también es de fuego. Los de la de fuego... Voy a tener... Tres de fuego en el equipo. No está mal. Un Torchic, cheto. Guay... ¿Dónde estás? Oh, tiene un objeto. Ah, claro. Tendrá la mega blazikenita chetísima de la hostia. La miniatura no la he preparado. No me acordaba que iba a coger el Torchic. Así que en el vídeo de YouTube estará Torchic ahí. En el live stream seguirá apareciendo el zurrapato ese verde. Datos, lo primero. Impulso. Que está muy cheto. Uh, la Pokébole es roja. Por ser de evento turbia. Mola. Y viene con Askuas ya, lo cual no está mal. Y que tiene nivel 10, seguramente. 10. Naturaleza amable. Amable que hace, por cierto. Parece que fue cosa del destino. Duerme mucho. Bueno. Ey, ¿y esto de aquí? Cinta de vacaciones especiales. No sabía lo de las cintas. Eh, naturaleza amable. Podría haberlo mirado atrás, es verdad. Le baja la defensa y le sube la defensa especial. O sea, no es una naturaleza buena. Pero siempre puedo hacer un huevo, ¿no? Con este y luego tener más velocidad o más ataque que está más cheto. Pero bueno, por ahora está bien. Sube defensa especial y baja defensa normal. Bueno, no está mal del todo. Podría ser mejor, no tiene ninguna de las que me... No tiene ninguna de esta que me guste, pero... El objeto va a ser la blaziquenita. Lo voy a mirar, pero blaziquenita de Torchic, sí. Se lo voy a volver a dar. Vale, estupendo. Hecho. Ah, por otro lado, la chelizartita X no se la he dado al... A Ben Affleck. Por otro lado, por lo visto el chat estaba yendo mal en los vídeos anteriores. No sé si ahora irá mejor. Esperemos que sí. La chelizartita X para el Charmander, para el... Ya, para cuando evolucione. Ya se la dejo puesta. No creo que le ponga a ningún otro objeto. Pero es que luego se me va a olvidar. Así ya lo tengo hecho. Y guardo con mi Torchic. Que está muy cheto. Y vamos a configurar el equipo un momento. Voy a llevar a Ben Affleck, que... Que me lo ha dado el profesor, para no faltarle el respeto. Y al Torchic, que es nuevo. Delante, que hace falta que suban niveles. Intentaré usarlos lo que pueda. Y... Creo que los Pokémon estaban curados bien, ¿no? No hace falta que haga nada más. Vale, bien. Comprar... Creo que tengo los... Ah, bueno, un momento. Es la primera vez que vengo aquí. No he hablado con nadie. ¿Quieres intercambiar Pokémillas por regalos? Ah, Pokémillas es lo de andar con... No, claro, evidentemente no me he movido de aquí. No han dado nada a la DS, pero... Creo que había que dar pasos con la DS en el bolsillo y cosas así, ¿no? O sea que... Me parece que todo esto... Por ahora no puedo. Si ya tenéis 6 Pokémon en tu equipo, que a todos los salvajes se mea automáticamente al PC, pero por lo visto en los regalos no se puede. La ciencia no tiene límite, salvo que tengas 6 Pokémon en el equipo y te quieran regalar alguno. Voy a ver si puedo comprar ya... ¿Puedo comprar ya Super Balls? Oh, mierda. Tengo 9000 de pasta. Podría comprar gorros. Los gorros son la clave. Lo malo es que tengo 700.000 Poké Balls que las voy como a desperdiciar, pero tengo una idea. Puedo vender. ¿Las Poké Balls en qué bolsillo están? Tengo 19 Poké Balls y voy a vender... Me voy a quedar con 3 Poké Balls, digamos, por si hay Pokémon muy paquetes, que a lo mejor las puedo aprovechar todavía. Las voy a vender y me voy a comprar Super Balls para parar un tren. O por lo menos 5 o 6. A ver. Super Balls, lo primero... Voy a comprar 5 más, digamos. Que es que luego estarán Ultra Balls y también comprar Super Balls sea tontería. Pero así por lo menos no siento como que las he desperdiciado tanto. Y pociones, tengo unas cuantas. Voy a pegar una super poción, por si acaso. Y ya, no soy mucho de comprar muchas cosas aquí. Voy a pegar una cuerda huida y un repelente por si la moscas. Que ya sabes que siempre está la típica cueva que te la lían. Por si acaso, una de cada, no más. Quiero guardarme el dinero para comprarme ropa. Que es importante eso. ¿Y aquí qué tienen? ¡Oh! ¡Oh, buaf! Casi hubiera podido comprarme alguna de estas. Pero me venden... Me venden PMs o MPs o TPs o... ¿Cómo se llamen? Habilidades. Estaría hasta las 12. O sea, un poco más de una hora de aquí. Si te has activado repartir experiencia, los Pokémon se llevarán experiencia. No. He mirado la tele sin querer. Por lo visto están haciendo un programa. Paso. 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 No. No. Craggy. ¿Quién utilizó Craggy? Dios santo, pero... Wow. No, no quiero seguir viendo. Le he dado sin querer. Quería hablar con el tío este. No me he dado cuenta que las televisiones podían poner cosas. Puede que la próxima vez me interese por lo que pongan las televisiones. Ahora mismo no. Es solucionante la cantidad de movimientos que puede utilizar los Pokémon. Además, cuando se hacen fuertes, pueden aprender otros nuevos. O sea, que no lo sabía. Sí, lo sabía. En cuanto a mi Pokémon aprende un movimiento distinto, los hago combatir a ver qué hace. Eso sí que lo hago. Vale, fuera de aquí. Y... Buah, por Dios. Gabachos. Por lo visto, los centros Pokémon tienen todas... Me hablo a la gente... Cuando paso por al lado, la gente tiene costumbre de hablar. Aunque yo no le dé a nada. Aunque... Esta, por cierto, es la... Sana? Sana? Sena? ¿Cómo te llamabas? ¡FORCE! Este es el estudio de grabación de los entrenadores. Se pueden grabar vídeos de presentación super molones. ¡Me encanta! Grabar mi propio vídeo de presentación es como un sueño para mí. ¡Qué ganas tengo! Puedes dejar que te ayuden y que graben un vídeo corto y rápido por ti. Pero si te parece, puedes encargarte tú de ello. Voy a perder toda mi imaginación a los 10 segundos que dura el vídeo. Buah. ¿Nos ponemos a hacer esto? Venga. Una tienda de ropa. Vale. Esperar un momento. Ahora lo intentaré. Hola, por aquí, por favor. Es un hombre. Bienvenido a nuestro estudio de grabación. El único lugar donde podrás concentrar todo tu encanto en un vídeo de 10 segundos. Lo tenemos todo listo en un instante. ¿Quieres probar? ¡Anímate! ¿Sí? No os hablemos a rodar. ¿Cómo quieres tu vídeo? ¿Cómo quiero el vídeo? ¿Vivaz, chulo o gracioso? No, no hay muchas opciones tampoco. Esperemos que vaya el chat bien ahora. Un ratón. ¿Vivaz? ¿Chulo, chulo? ¿Qué diferencia hay entre vivaz y chulo? Gracioso. Creo que ha salido ligeramente más chulo. Pues chulo. Muy bien. Colócate frente a la cámara. Ahí, perfecto. Empezamos. En torno a los ojos, barriga adentro, pecho fuera. Derrochando seguridad, cariño. Oh, no. Es el típico fotógrafo de estos. Estos flipadísimos. Me encantaba. ¿Cómo era la voz de Austin Powers? La escena esta con la cámara de foto. Seguí desochando seguridad, cariño. Me encanta. La gente va a alucinar con tu vídeo. Y bla, bla, bla. Vaya mierda. Me han cortado el rollo. Ahora es que le había pillado el gusto. Y hemos terminado. Creo que hemos logrado capturar el sentimiento que buscábamos. A ver. Chulo. ¿Qué es exactamente chulo? No lo sé. Mierda de vídeo. Aunque la tía me ha estafado. Decía que podía personalizarlo yo. Y eso es mentira. Puedo hacer una presentación de cortar y pegar. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? La verdad es que no. Esperaba... ¿Quieres compartir el... Sí, no. ¿Por qué no? Claro, lo has tenido con la presentación tuya. Se lo puedes enseñar a todo el mundo. Vuelve cuando quieras grabar otro. Ya lo cambiaré si se pudiera, pero... La restricción está en mano izquierda. Yo estoy aquí cada día a la espera de ver entrenadores con estilo. ¿Tú estás? ¿Pa' qué? Si solo me atienden aquí, ¿Pa' qué estás tú? Imagino que luego se podrá personalizar de alguna forma, pero bueno. Tú sí que tienes... Si crees que tienes puerto y estilo, te mueves por sacar a reducir. No, lo dudes más. Y voy a hablar con la chica del mostrador. Y hay que hablar con este, porque esta pasa de ti. Puerto, me gusta tu pelo. Con solo verte, ya noto que tienes talento. Tu estilo me ha dejado boca abierta. Tom... Ah, gracias. Por talentillas. Encontrarás lentes de contacto de todos los colores. Prueba atrás y verás que cambió. Si quieres cambiar... Ah, cambiar el color de los ojos es un poco ya... No sé. Puedo hacerlo, pero bueno. Marrón está bien por ahora. Me parece que esto de cambiarnos el estilo... Ah, vale. Aquí me puedo cambiar de ropa. No la puedo hacerlo. No, pero no tengo ropa ahora mismo. Cuando consiga algo de ropa ya me cambiaré los ojos. Y eso, ahora me parece un poco innecesario. Buenas. ¿En serio se pueden grabar videos de presunción exclusivos para Pikachu? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? A ver, espera un momento. Sí. En este. Voy a borrarlo. Ah, se puede hacer personalizado. Los Pokémon también pueden salir... En... También pueden salir en tu vídeo. Elige un Pokémon de tu equipo. Superamigo. Superamigo. Así sí, joder. Así sí. Esto es otra cosa. Eh, un momento. Vamos a afirmar por qué hay números. ¿Qué está pasando? La docente tiene una docente de 10 segundos y cada segundo puedes incluir distintos elementos como poses, efectos de sonido, etc. Eh... Primero elige el segundo y selecciona qué elementos quieres incluir. Vale, vale, bien. En el segundo número cero... ¿Qué cojones es todo esto? Puedo cambiar el fondo. ¿Qué cojones es todo esto? Hostia. ¿Me puedo tirar aquí media hora con esto? Por lo menos. Metropo y locturna... Ah, joder. Momento, que es que esto para bajar no lo entiende. Voy a utilizar... No sé por qué utilizo los stylus para estas cosas. ¿La apuesta de eso estaba guay? Puntos, campo de lado. ¡Oh! El escenario sobre magma mola. Eh... Diez segundos, diez explosiones. No está mal. Eh... Fondo, fondo, fondo. Yo digo que la apuesta de solo o el escenario sobre magma moran. ¿Alguna sugerencia? Es que 30 minutos en el mío, putotini. Eh... El chat va bien. Es que si tenéis problemas con el chat, decirlo. Porque ya digo, antes iba mal. No me di cuenta. Bueno, la gente hablaba y yo no me enteraba. El escenario sobre magma. El corazón. Espérate, había un corazón. Uh, sí que lo hay. Decir, decir. Magma. No, magma. Magma, mola. Cambiar luminosidad. Ah. Parece que normal. A ver, pose para el segundo a cero. Cambiar la orientación. Hostia, puedo... Dando vueltas, evidentemente. Es mejor de lo que pensaba. Al principio te dan tres opciones nada más y es súper cutre y hay un montón más cosas de hacer. Lo han elegido mal la forma de presentar esto. Brazos cruzados. Definitivamente. Víctor es una tontería. Bailes de estos japoneses que me dan asco, ¿no? La reverencia tal vez. Buah, espérate. El paseo mientras das vueltas siempre queda bien. Un poco demasiado rápido, ¿no? Buah, espérate. Espérate. Ya está. Ya está. Está claro. La silueta negra dando vueltas como un idiota. Semblante no se va a ver. Así que ni me molesto. Tema musical. Escuchemos desde el principio. Vale, no. Todo lo que ponga adorable vamos a pasar de ello, pero por si acaso... No. Voy a subir un poco el volumen de la tele, que no estoy oyendo nada. Nope. No está mal. Es ligeramente jazz. No me muero tonto. Clásica una no está mal. Clásica 2 es un rollo. Esta para hacerla de coña, madre mía. No tendría que estar haciendo un vídeo nada más que de esto. Demasiado. Esto lo debería hacer fuera de cámara. No hace falta que le dé verdad para escucharla. Estoy perdiendo tiempo. Nuestro estado no está mal tampoco. Todas las dos están bien. No. 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 Machos A2 estaba bien, me parece. Pero me parece que iba a pillar Animada 2, creo que era. No, o Molona 2 o 1. Ya no me acuerdo cuál era la primera que me gustó. ¿Molona 1 era? Pero es que esto voy a poner, vamos a ver, la clave de aquí va a estar la iluminosidad, esto, lo pongo el fondo blanco con la, le da al B. Con esto negro y luego si hubiera alguna transición del fondo y del personaje, pues queda guay. Efecto de sonido. Carcajadas de lata, tío. Hostia, fotacor. El rasqueo de guitarra... Nada. Uh, 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 me he pasado, me he pasado. Pokémon, superamigo. Puedo hacer, puedo hacer la típica. Puedo hacer que haga el entrenador una... Son 10 segundos. El entrenador, tengo 5 segundos para él y 5 segundos para que Pikachu haga exactamente lo mismo. Puede ser, esa va a ser la clave. Utilizarme a mí y luego, primero, el entrenador y luego el Pikachu haciendo lo mismo. Eso va a quedar bien. Oh, se puede poner efectos extra. Joder, le pondré al entrenador 1, pero al Pokémon le voy a poner... al Pikachu le pongo corazoncitos, aposta. Joder, le pondré al entrenador 1, pero... Lo de fugaz queda bien con el... con el blanco y negro, tal vez. A ver. Tiene estilo. Tiene estilo. Me gusta. Voy a mirar el resto para verlas, pero... Definitivamente fugaz. Ah, se puede cambiar la cámara de sitio. Oh, bien, 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 bien. Tiene, tiene, tiene cosas estas. Esto tiene, tiene, tiene sus cosejas. Si pongo, si pongo la cámara esta... Estas cámaras me van a hacer que no me haga falta girar. Voy a poner simplemente la pose parado. Hay como 150 cámaras. Esta 17 es buena Para una segunda escena Vale, ya he visto como que va a hacer esto Esta de aquí no, había una que se acercaba Esta, la cámara 3 Si le quito el giro Si aquí le pongo de frente normal Este queda bien Guay, a ver que se repita la animación Hasta el segundo 2 o 3 yo creo Ya tengo el primer fotograma Ahora Hasta el segundo 3 yo creo que va a ser Ah, al segundo 3 ya podemos ponerle otra cosa Es más, en el segundo 2 lo puedo cambiar El fondo hemos dicho que ese Ah, joder, que me equivoco de botones Llevo 10 minutos con esto, pero si llevo 55 minutos en capturar el Pikachu merece la pena Así de frente Eso está bien Normal Vale, ya puedo cambiar las otras cosas Ojos Nada, esto No hay ninguna de estas series Neutro El tema musical Sería bueno cambiarlo después de la transición ¿No? Alguna con la del escenario del fuego Emocionante o alguna de estas O clásica 2 creo que molaba No, clásica 1 tíos No, clásicas son una mierda Animados Lo emocionante 2 es que es demasiado Quedaré bien con el fondo de lava, pero Pero quiero un rollo más jazz Voy a probar, si no pongo marchos a 2 Lo emocionante 2 No me acuerdo cuál era el que ¿Dónde está explosión? ¿Dónde está efecto explosión aquí? Me podría poner rasgueo justo al principio de la otra Disparo Disparo no queda nada bien Golpe tal vez Y haz de energía Esperate, haz de energía 2 Como era, de agua Pasando Y cambiar la cámara tal vez de otra forma A ver cómo queda esto No Es mejor que la cámara esté Igual durante todo el El intercambio este Sí, así está Así está Mola Ah, se puede poner texto Es verdad Vale, vale, vale Coño Vale, ya sé lo que vamos a hacer Vale, y al segundo 5 Bien Lo tengo Voy a ponerle texto Al final O sea Esto ya está La parte mía ya está Ahora hay que hacer la parte a Pikachu Segundo Ah, es que en el segundo 3 Es donde cambia el fondo Por eso sale más tarde Aunque no queda mal Creo que no queda mal Lo voy a dejar así Ojalá pudiera haber una transición Así de blanco al fondo Pero bueno No está mal del todo Me voy a dar el segundo número 5 Si esto quiere ser más o menos preciso Y en lugar de eso pongo a Pikachu Aunque la pose y todo esto Pero lo que hace es recrearlo Que salga Que sea igual El fondo No, el fondo de Pikachu va a ser igual Restaurar Que ese Bueno, por si acaso voy a poner el de Escena de resolver Más manca A lo mejor lo cambio No lo he cambiado Porque le he dado al B Y la luminosidad En blanco Y la silueta En negro Un momento ¿Qué poses tiene Pikachu? Tiene pose de alegría Le pongo pose habitual En negro Y luego que haga lo de la pose De felicidad De frente normal Y aquí hay que poner la misma música otra vez La Refinada 1 No, no, era clásica No, o sea Molona 1 Esta era ¿Cuál era la que salían los rayos en blanco? ¿Flash? No Énfasis creo que era ¿No? No, fugaz La verdad es que con el Pikachu así no se ve bien Con un poco de suerte lo saldrá Bien Los corazones después Los corazones después Ah, esta era Y ahora me voy al segundo 6 Y que haga el mismo El mismo cambio Ah, pero se me olvidó de hacer la cámara Creo Tiene una cámara Pero no es la que quería Ah, es que hay distintas cámaras para el Pokémon Esta queda bien Voy a mirar el resto para verlas Pero Si esta luego hace zoom Me la quedo Si no, nada No Vale Oye, y esto Ah, restaurar No, no, no Y ahora Al segundo número 6 Tengo ya Es un poco pronto No, si es verdad Lo he hecho en el 1 Luego en el 3 Tendría que ponerlo más tarde No en el 6 Perdonad Tendría que irme más para adelante A ver 1 0 1 0, 1, 2, 3 5 8 7 más bien En el 7 Aquí Da igual Luego puede que lo cambie Pero por hacer el mongo Pose de alegría Bien, normal Vale, por Dios Voy a dejar de utilizar el estilo Suelo, suelo, tardo más El tema musical Le tengo que poner El mismo de acción Que ya no me acuerdo ¿Cuál era? Este No, la cámara la conservaba Y a ver Cómo queda eso Bueno, más o menos No puede que la cambie A ver Tengo que hacer el efecto De que se quede en blanco Un segundo más Me faltaría entonces El segundo número 8 Que la cagué Pero no quedaba mal Lo de que se quede el fondo En blanco Un momento más No, espérate En el segundo 8 Tiene que estar normal Y en el segundo 7 Tengo que ponerlo en blanco A ver Ahora debería ser Bueno, bien Está bien Por ahora lo dejaré así Ya hemos perdido Demasiado tiempo con esto ¿Cómo puedo guardar? Sí Luego ya lo cambiaré Pero bueno Tengo una cosa turbia Vale Espero que se haya guardado Si no me cagaré en todo Vale Demasiado tiempo haciendo esto Me piro Ay, los corazones Se me ha olvidado En lugar del efecto Se me ha olvidado En lugar de haberle puesto El efecto de explosión En los corazones Lo cambiaré No ahora Ya no Demasiado tiempo Con el Pikachu Que te digo Fue dar un subidón de azúcar